¿Has oído alguna vez sobre el misterioso culebrón? Se trata de una serpiente gigante de temible aspecto, en ocasiones con pelaje y en otras no. Hay referencias a la visibilidad de este monstruo no solo en cuevas, sino incluso en lugares como cementerios donde roe los cadáveres o amenaza a quienes pasean por sus cercanías. En cuanto al culebrón como protector de las cuevas de los brujos, podemos mencionar su presencia en muchas cavernas nacionales, en especial en las de la zona norte y del sur, menos Chiloé. En el mundo mapuche incluso hasta hoy la serpiente culebra es considerada un animal de mala suerte, siendo evitada. La razón de ello puede deberse al mito de caicay en tanto serpiente causante del diluvio universal. Pero de lo que no hay duda es que este ser desempeña simbólicamente la misma función que el dragón de los tesoros en la Europa medieval, habitante de ciertas cavernas. En efecto, ambos provienen de la serpiente. Son animales de gran tamaño, son aborrecidos por la teología dominante y resguardan cuevas y los elementos valiosos de ésta. Si te pareció esta información que ha sido extraída de mi ensayo Las Salamancas o Cuevas de Brujería en Chile, puedes adquirirlo a través de mi contacto fritz.sergio.gmail.com Y si te gustó esta historia, por favor dale like, comparte y apoya a este canal.